El sindicalista Nilo Salazar manifestó que en este sector están trabajando en un proyecto sobre el nuevo convenio colectivo en la que podrían hacer algunos cambios. También afirma que avanzan en la recaudación de firmas que acompañarán la propuesta de un nuevo salario para el sector construcción. Hay muchas cláxulas que hay que mejorarlas, hay cláxulas nuevas que tienen que ajustarse a la realidad actual de hoy porque lo de ayer ya no es igual al tiempo de hoy y las violaciones que se están dando, cómo detenerlas a través del convenio colectivo. Pero sí te puedo decir alguna cláxula de mucho interés para los trabajadores. Por ejemplo, las empresas no quieren estar pagando bonificación. Los subcontratistas no están pagando la subcontratación a los trabajadores. Y los empresarios corren a los trabajadores cada vez que trabajan 11 meses para no pagarles indemnización. Entonces, aquí, de acuerdo a todo lo que ha sucedido en el marco judicial, debe de haber ya de que en el convenio se establezca la indemnización y no la bonificación. Ayer se empezó una amplia discusión y es más, tuvimos que acordar el día de ayer de hacer una reunión intermedia y el próximo domingo nos debemos volver a reunir para continuar porque esa es una discusión de todas las cláxulas y escuchando a los trabajadores cuál es su postura, si están de acuerdo o no están de acuerdo y después de eso consensuarlo con la otra organización sindical. Salazar dijo que en el país las inversiones que se están dando la mayoría son públicas y estos no tienen avance en las negociaciones. En los proyectos nosotros no tenemos avance de negociación. En los proyectos lo que tenemos es lucha de frente a los que están llevando los proyectos. Nosotros tratan de cerrarnos las puertas por todos lados porque vamos en reclamo a la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea, si aquí hubiera inversión privada y hubiera otro ambiente en la vida del sector construcción, serían otros aspectos. Pero con el convenio colectivo nosotros pudiéramos tener un avance y es que a las organizaciones sindicales se vea obligado un empresario que tiene que solicitarle personal al sindicato para poder integrar. Noticias 12, Darlen Tellez.